Sintagmas ¿Qué es un sintagma? Es un conjunto de palabras que hacen una función dentro de una oración Entonces, vamos a distinguir Sintagma verbal, cuyo núcleo es un verbo Sintagma nominal, cuyo núcleo es un nombre Sintagma adjetival, cuyo núcleo es un adjetivo Sintagma adverbial, cuyo núcleo es un adverbio Y sintagma preposicional, que empieza por una preposición ¿Vale? Sí Esos son los únicos sintagmas que existen A ver Voy a empezar A explicar qué es cada uno Y luego te voy a decir cómo identificarlos por preferencia Primero está el sintagma nominal Que puede empezar O tener un solo nombre Por ejemplo, Pedro Es por derecho propio un sintagma nominal ¿Vale? Tiene solo un nombre El perro También es un sintagma nominal Tiene un determinante Más un nombre El niño Pequeño También es un sintagma nominal Está formado por El determinante El nombre Y el adjetivo La palabra más importante es el nombre ¿Vale? Por eso es nominal También puede estar formado por La blanca Nieve El adjetivo puede ir delante también Y el núcleo sería Nieve Que es el nombre Y también se le puede añadir un sintagma preposicional Por ejemplo La hija De Tu hermana Aquí el núcleo es Hija Y de tu hermana Es un sintagma preposicional Que indica De quién es hija ¿Vale? Puede ser La hija de tu hermano La hija del general La hija del veterinario Especifica Que hija es Hay otra construcción Que se llama Aposición Que va entre comas Por ejemplo Pedro Tu hermano Esto se llama Aposición Que puede ir entre comas Y también Puede ir sin comas ¿Vale? ¡Gracias!